Hola, hola mis queridos amiguitos, bienvenido a un nuevo video, ya saben con quien, con la señora Marianita Hoy voy a dibujar en la barriguita de mi nuera El día de hoy voy a intentar dibujar en la barriguita de mi nuera Porque ya vino de Guayaquil ya, ya está aquí, ya está adentro y así es que acompañen Vamos a ver si ya puedo dibujar Bueno, el día de hoy voy a dibujar en la barriguita de mi nuera Voy a llamar a ella para pedir la barriguita y dibujar Y como soy buena dibujadora, denle así para ver cómo me sale Elvia Hola Préstame la barriguita para dibujar Ay, ya, ¿qué va a dibujar? No sé, voy a pensar algo, pero voy a dibujar al momento, pensaré y dibujaré Ay, ya, bueno, ya aquí está mi barriguita dispuesto para que le haga el dibujito Pero una que sea bonita, por favor Para que al bebé también le guste Sí, necesitamos el material ¿Qué material? Voy a buscar para dibujar Y bueno, ya tengo los materiales y así es que voy a ver qué tal me sale Y el dibujo es este Bueno, y así es que apóyenme a ver si sale bien o si sale mal también Denle así Y así es que ya empezamos, verán Bueno, yo no voy a poder ver porque ya no veo nada ya Bueno, ya, mira Mmm, a ver cómo será, voy a pensar, pensar, pensar Será así Esta cárcel Lo puedo hacer así Le voy a hacer la cabecita Eso Y de ahí, cómo, cómo más puede ser Será así También así No sé, pero estoy haciendo así No, me está saliendo bonito Le voy a borrar para hacer de nuevo Creo que está mal La cabeza está muy chiquita La cabeza está muy pequeña Voy a borrar Ahora sí me voy de nuevo Nuevamente voy a hacer Ahora sí vamos a empezar de nuevo a ver si me sale Poco más Ahí está Ahí también ya Ahí sí Y así está más o menos, verán El pupito está ahí mismo, el pupo Por eso no le señaló Marco yo Ahí está Me voy a hacer lo que falta Me falta el pelito Me faltan los ojitos La boquita Y los cachetes Me faltan Eso voy a ver si puedo hacer A ver, ahora sí Tú estás rillendo Están muy separados Están muy separados los ojos Ya está ahorita ya dibujado Ahora me toca pintar ya Los cachetes Así está de pintar Eso voy a hacer ya Me da miedo que patee el bebé Sí, se está moviendo Sí, se está moviendo porque Ajá Por lo que les Ya 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 está Y ahora me voy por las letritas Voy a borrar las letras porque está mal Y a ver Y a ver ¿Qué pongo? Así mismo Fáltalo ahí ¿Qué pongo? Ay, yo a ver Ve, ve, ve Aquí Pero no va a salir con Con el Sí Una de chiquitita Ahí ya Eso ya Ya Ahora toca el pantalón azul Y toca los cachetes ¿Qué más tocaba? Este es rojo Los cachetes No sabe No sabe ¿Cómo va quedando el viaje? Bueno, yo hasta donde veo que Bueno, solo la cabecita puedo ver Porque como entenderán No ves, la pancita está así Entonces ya no veo nada abajo Solamente aquí arriba Solamente veo la carita El pelito Y la palabra que hice Te esperamos No sé si estará así Porque no puede doler más acá Pero ahí está ¿Qué tal está quedando? Ahorita vean ustedes ¿Qué tal queda? Ya me voy por los cachetes No ha habido rosado Voy a mezclar blanco con rojo Un poquito, poquito Voy a limpiar los manchaditos Que está por ahí Vean cómo está Casi une con la S Mejor Aquí está el peli Y casi se une con la S Bueno, así quedó mi dibujito Califiquen ustedes Vean cómo está Está mal, está bien Pero hagan así Califiquen del 1 al 10 Para ver cómo está ¿Y usted qué tal está? ¿Para usted? Para mí, yo le doy un 10 Porque sí, yo sé Hasta donde yo lo alcanzo a ver Está bien Pero acá abajo ya no puedo ver Así que ya después Ya en el video ya lo veré Está mejor que el que hizo No, pero o sea, está bien Para mí está bien Y aquí está la palabrita que le agregó Y eso está súper Y así es que Ustedes verán Ustedes calificarán Denle así Y así es que Diosito Les cuide Les bendiga Les proteja En donde quiera que se encuentren En este país En otro país Diosito Les cuide Y les bendiga Muchas bendiciones Y chau chau Hasta la próxima video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!